Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido el concurso dentro del ITAM. Es una de las mejores universidades, de las mejores instituciones referentes, tanto en el sector privado como público. Y es un honor estar aquí frente a ustedes. La verdad, a diferencia de otras universidades, este ha sido un grupo más plural. Me comunican que están participando alumnos, exalumnos de diferentes carreras, diferentes perfiles. Yo creo que, al final de cuentas, el mercado bursátil está para todos. Es importante conocer un poco de las directrices y de los factores que están detrás de la toma de decisiones. Y nosotros en GBM, GBM Casa de Bolsa, desde un principio estamos muy comprometidos con la cultura financiera. Creemos que desarrollar cultura financiera solo redunda en el bienestar económico, no necesariamente dentro de la casa de bolsa, sino al final de cuentas. Poner en los jóvenes la importancia y la relevancia que existe en ir generando un patrimonio, en hacer cosas inteligentes con su dinero, en invertir, en ahorrar a través de canales, regulados, principalmente, sofisticados, pudiera ser una de las palabras que pudieran dar de mejor inventos. Ya en el siglo XX, uno de los grandes mentes, Albert Einstein, quien es recordado por haber hecho cosas mucho más relevantes y trascendentales, uno de los principales inventos del hombre blanco que le llamaba la atención, era el interés compuesto. Él decía que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo, y que aquel que lo entendía lo cobraba, y aquel que no lo entendía lo pagaba. Entonces, como dicen, las cosas de quien vienen, y pues si tanto eco generó dentro de esta gran parte del siglo XX, pues creo que en algo estaba. Entonces, la importancia de empezar con temas de ahorro, de inversión a una edad temprana, tiene un efecto multiplicador enorme. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las dos vertientes que están, las dos principales vertientes que están detrás de la toma de decisiones de inversión. Vamos a hablar un poquito de análisis fundamental, el cual creo que en algunas carreras afines en temas económico-administrativos, pues aún harán años. Y análisis técnico, lo cual puede ser un tema un poco tabú, pero a final de cuentas creo que es la razón. Guardaré un poco la apología del análisis técnico para cuando entramos a detalle. La verdad es que yo llevo 12 años en PBM, los primeros 8 años que estuve en el área de análisis fundamental, ahondando en los temas de la empresa, y los últimos 4 años que estoy en PBM con Broker, pues me di la oportunidad de conocer un poco acerca del análisis técnico, y la verdad es que son cosas que se complementan de una manera muy interesante, y tienen la misma validez y muchas tablas detrás de esto. Pero bueno, vamos a hablar acerca del análisis fundamental, cuáles son los factores que vienen atrás del análisis fundamental, o cuáles son las palabras, o un poco de lluvia de ideas que está detrás del análisis fundamental. Cuando hablo de análisis fundamental, es lo primero que nos suena de la empresa, de los estados financieros, qué pasa con la macroeconomía, la economía, las tasas, qué es lo que está pasando en diferentes industrias, qué son los márgenes, proyecciones, viviendos. Entonces, hay que entender que en el momento que uno compra y vende acciones, para algunos puede que la plática sea un poco básica, pero queremos también liberar un poquito la cancha, al final de cuentas, si tú entras en el mercado bursátil, de verdad eso tiene que ser una experiencia, pues en la cual llegues con las mayores fases que se puedan. Entonces, bueno, aclarando un poco, qué es lo que estamos comprando y vendiendo dentro del mercado bursátil, son acciones, pero las acciones no solo son papeles de monopolio, billetitos o cuentitas. Las acciones, en realidad, son la parte representativa del capital social de la empresa, según lo que nos caron es, y la teoría. Aquí tengo, bueno, una especie de cuadro resumen, donde estamos tratando de relacionar el comportamiento de la empresa, en la economía real, con un impacto que va a tener dentro del precio de las acciones. Este se llama, bueno, lo considera como un círculo virtuoso, a lo largo de los años, en la Casa Bolsa, cuando llegaban diferentes personas a solicitar trabajo, puestos analistas, además en entrevistas, la pregunta básica que soltábamos, para ver más o menos con qué nos enfrentábamos, era cuántos estados financieros existen. Después de recabar un poco de información, el 90% te decía que dos, digo, una acumulada del 95, ya te decía que tres, y ya, muy poquitos que ya te llegaban a decir que existían cuatro. Lo más grave de todo esto, que entre un 80 y un 90% de la gente te menciona solo dos estados financieros, es que está dejando de lado uno de los más importantes, por lo menos para el tema de evaluación de empresas, y no es que el más relevante. En muchas ocasiones lo que pregunto es, si te dieran a escoger los estados financieros, solo podrías ver uno, y solo uno, ¿cuál escogerías? Muchos se iban por el balance, y la mayoría por el estado de resultados, y muy pocos por el estado de flujo, que al final no es que haya una respuesta correcta, pero cash is king, y mucha gente trata de enfocarse mucho más en el estado de flujo. Entonces, lo que vemos en la parte del medio del balance general, apelando un poco a la descripción de todas las clases de CONTA 001 nos dice, el balance general es una radiografía, del lado izquierdo tenemos que tiene una empresa, y del lado derecho es lo que debe, o cómo se logró financiar, del lado izquierdo vamos a tener el efectivo, las cuentas por cobrar, vamos a tener inventarios, vamos a tener edificios, activos biológicos, marcas, y demás. Del lado derecho vamos a tener los pasivos, las diferentes deudas que participan por la empresa, las cuentas por pagar, los pagos pendientes de impuestos, y la parte del capital. Entonces, por un lado es que tienes, y por otro lado es cómo lo financiaste. Te creo que la parte del pasivo hay que repagarla, o por lo menos ir pateando el bote, mientras que el capital, pues, pues, entonces, la manera en que se digan los estados financieros, vemos que el estado de resultados, que es uno de los que más se habla cuando las empresas no soportan sus números, es, ¿qué pasó con las ventas? Hubo expansión en los márgenes, ¿qué es lo que estuvo pasando con la deuda? ¿Cuál es el impacto? Y al final de cuentas, la utilidad neta o bottom line. Recordar que, generalmente son muy prácticos los angloparlantes, y en el estado de resultados, top line y hasta arriba, bueno, la utilidad neta o bottom line, es el que se manda al capital. Entonces, podemos entender que si a una empresa le está yendo bien en sus resultados, en la economía real, está diciendo sus ingresos, incorporando sus márgenes, o no mejorando sus márgenes, pero creciendo su utilidad operativa, y generando utilidad neta, pues, una de las consecuencias lógicas va a ser un incremento en su capital. Y si apuntado el precio, o el valor en libros que se tiene de las acciones, va creciendo, pues, uno esperaría que también en el mercado secundario, pues, también se diera este efecto, el precio de las acciones. Yéndonos un paso más allá, yéndonos al flujo de efectivo, el cual lo podemos calcular, a partir de la utilidad neta, o de la utilidad operativa, pues, este es el camino más rápido, vamos por la utilidad operativa, hacemos la presión de importización, son costos que no representan una salida de efectivo, quitamos los impuestos, los cambios en el capital de trabajo, y vamos a llegar a un flujo libre de efectivo. Esto se debe de ver reflejado también en el balance general, y no hay violencia, se genera efectivo, o se suma caja, o se resta de la calidad. Y esta es más o menos la dinámica que los analistas fundamentales están viendo cada trimestre con los reportes que generan las empresas. Tratan de ver que se esté generando efectivo, que se esté en el mercado de los ingresos, que eso se vea reflejado dentro del capital de la acción. Y esos pedacitos, si dividimos el capital en pedacitos iguales, esas son las acciones que estaríamos comprando. Otra parte que vale la pena aclarar es la diferencia entre mercado primario y secundario. ¿Vengan a saber? Sí. Primario es cuando haces el IPO, ¿no? La primera vez que sales a bolsa y ofreces al público los acciones. Y el secundario es cuando ya las acciones se intercambian entre privados. ¿Y quién determina el precio en el mercado secundario? La oferta de la demanda. Sí, exactamente. Yo creo que una de las principales diferencias es si Juan le vende una acción de Cemex a Pedro, para Cemex en sus estados financieros es totalmente indiferente. No hay ninguna entrada del cambio de flujo del tenedor o del inversionista o del stockholder hacia el Amazon. Ahora, algunas de las herramientas que existen dentro del análisis fundamental para poder hacer comparaciones rápidas son los múltiplos. Los múltiplos son razones financieras que incorporan necesariamente dos factores. Uno es el precio de la acción en el mercado, que como bien mencionaban, pues lo determina la oferta y la demanda. Y por otro lado, ya una métrica intrínseca de la empresa. Una métrica de rentabilidad, pueden ser las utilidades de los últimos 12 meses, el valor de su capital en los libros contables, el EBITDA ha generado diferentes factores que son independientes a los movimientos del precio de la acción. De esta manera, utilizando los múltiplos, lo que podemos hacer es comparar las diferentes acciones de un mismo sector y decir si una está más barata o otra está más cara. ¿Por qué? Porque estos múltiplos, a los que podemos conducirnos, es que nos dice cuánto cuesta el precio de mercado, contra cuánto genera o cuánto vale. En la hora de que nos fuéramos a analizar un price to book value, por ejemplo. Os traigo un ejemplo muy fácil de uno de los. Un ejemplo muy sencillo, de uno de los múltiplos más utilizados a nivel internacional, precio de utilidad, que es price earnings. Cómo se calcula y qué significa, y creo que con base en esto podemos empezar a ya generar mayores relaciones sobre los diferentes múltiplos de las empresas. Precio de utilidad está determinado por la capitalización de mercado de la empresa, incorporando el precio de la acción, sobre la utilidad neta generada en los últimos 12 meses, los próximos 12 meses, o después de ser estimado. Cosa que se incorpora un periodo de 12 meses, o de una en fiscal. Para calcular la capitalización de mercado, vamos a utilizar el último precio de la acción por el número de acciones que existen. Y esto lo vamos a decir sobre la utilidad neta. La capitalización de mercado, o probablemente ustedes, no sé si en las noticias se han escuchado, la capitalización de mercado de Apple supera los 700 mil millones de dólares después del rally, supera los 130 dólares por acción. A lo que se refiere es, si está en 135 dólares la acción de Apple, y lo multiplicamos por los millones de acciones que existen, esa es la capitalización del mercado. Es lo que supuestamente nos costaría ser dueños del capital de la empresa, si todos los accionistas estuvieran dispuestos a vendernos en el último precio. Al final de cuentas, es una referencia donde mucha gente está generando un precio, entonces lo puedes formar como válido, lo que sí es muy complicado, es decir, bueno, un socio mayoritario que me hagan el 52% de la empresa desde hace 7 generaciones me lo va a vender a los mismos precios. Pero bueno, es la única referencia que tenemos. Es una de las referencias más transparentes que tenemos sobre los precios en las acciones. Digo, sobre el precio, sobre el valor de las empresas. Eso quiere decir que si tuvieramos 700 mil millones de dólares y pudiéramos desmuchar a todos los accionistas de Apple, seríamos dueños de Apple, dueños de todo su capital, dueños de los 250 mil millones de dólares que tienen en caja, dueños de todas las fábricas donde hoy en día se están manufacturando los iPhones. y también seríamos responsables de pagar todas las reglas de la crisis. Otra vez, al momento de relacionar la utilidad net, digo, el market cap, que es cuánto vale la empresa, cuánto genera, nos da un número que nos sirve para comparar entre industrias. En este caso, una interpretación de multiple price earnings es si una empresa mantuviera su utilidad constante a perpetuidad y el 100% de la utilidad la regresara en dividendos, es el tiempo que tardaríamos en recuperar nuestra inversión. Una empresa que está a 15 veces price earnings, a 15 veces pre-utilidad, quiere decir que si la empresa no creciera, mantuviera la misma utilidad y la regresara toda en dividendos, en 15 años tú ya hubieras recuperado tu inversión sin considerar el dinero de valor, el valor del dinero en el tiempo, pero te quedas ya jugando de ganas. Algunas de las utilidades que tienen estos múltiplos son, le he encontrado tres muy básicas que sirven para calificar la trascendencia. Uno es comparar empresas dentro de una misma industria, otro es determinar si una empresa está cada o barata contra sí misma y por último para definir precios teóricos. Vamos a ver qué. Por ejemplo, la siguiente muestra tenemos empresas que se dedican a media a nivel internacional. Estos datos nos los brindó Bloomberg. Y podemos ver el caso de Disney. Disney tenía una capitalización de mercado de 156.800 millones de dólares y estaba cotizando a un múltiplo price earning de 17.2 meses. Y podemos ver otras empresas que son consideradas como comparables. Es muy difícil encontrar una empresa que haga justo lo mismo pero hay diferentes clasificaciones que nos tratan de facilitar el trabajo. Por ejemplo, aquí podemos ver Time Warner cotizando a 15.4 veces, 21st Century Fox a 16 veces. Aquí podemos ver un caso. Las acciones de Time Warner están a 78 dólares, las acciones de 21st Century a 26 dólares. Cuando alguien pregunta ¿cuál empresa está más barata? Las acciones están en 26. El 90% de las veces lo que se está tratando de referir es a los múltiplos, es igualarlos a la misma cancha. Y en este caso, el múltiplo de Time Warner está más barato que el 21st Century. Aquí tenemos también datos de la industria, el promedio de la industria está 14.6 veces, entonces algunas conclusiones que podemos sacar y es de la muestra que estamos viendo, Disney es la empresa que está cotizando un múltiplo más alto. Si invirtiéramos en Disney nos tardaríamos más tiempo en recuperar la inversión. ¿Por qué las empresas cotizan a distintos múltiplos? Por un lado puede ser por temas de rentabilidad, al final de cuentas estamos hablando en temas ya de utilidad neta, no debiera ser pero sí lo es. Las empresas más eficientes suelen cotizar a premio de las empresas que no son tan eficientes y tienen márgenes más presionados. Y también la implicación de crecimiento. Las empresas donde se tienen expectativas de crecimiento más altas suelen cotizar a múltiplos más elevados. Si nos pusiéramos a analizar a las empresas tipo Facebook o Google inclusive y Amazon, Amazon creo que cotiza 158 veces porque por un lado está priceando mucho crecimiento y la utilidad hoy en día sigue siendo muy pequeña. Entonces, la primera función que tenemos múltiplos es para ser comparables en una misma industria. Bajo un supuesto que todas crecieran a lo mismo o tuvieran tamaños similares pues uno trataría de estar invirtiendo en las que están más baratas. La segunda función es determinar si una empresa está cara o barata contra sí misma. En este caso es prueba de fe pero se sigue por aquí hay una línea de color fuchsia rosa para los que vemos en 16 colores donde estamos graficando el múltiplo precio de utilidad histórico de los últimos 5 años también de mismo y en este tenemos el último observado aquí tenemos observado alrededor de 16 veces ya el múltiplo y vemos que históricamente estabas a 19 veces lo que nos está diciendo es que en este momento si comparamos la historia estaría cotizando a un descuento de lo que usualmente hace mismo entonces pudiera ser un momento o una oportunidad de entrar si asumes y es otra vez regresar a temas numéricos pero muchos analistas más fundamentales es que va a regresar a la media aquí vemos como llegó a pasar por arriba por abajo y como todo el año pasado de hecho estuvo a pasar por abajo esto en diferentes factores fue por el tema de ESPN no sé si recuerdan toda la gente al ver el valor de Disney está en la marca y alguna vez leí una nota que decía si existía alguna empresa que fuera un hold forever y era muy interesante lo que mencionaba porque decía que a raíz de cada evolución tecnológica Disney hace un relanzamiento y cada vez alcanza más gente con el mismo producto cuando se estrenó Blancanieves creo que fue la primera película en 1937 está cumpliendo 80 años y 80 años claramente no existía el DVD entonces si todos aquí presentes en algún momento tuvimos que ver a Blancanieves con los 7 nanos chifando cantando el príncipe pero bueno la vimos y es chistoso yo tengo una hija de 2 años la verdad es que parece que lo que hace Disney tiene crack o ETA no sé es adictivo en todas las personas está haciendo ingenieros también algunos todavía se lo han podido saltar pero un gran filme pero bueno pero como cuando salió algunas generaciones que fue el proyector de carrete después el beta el hs el heno después el DVD el Blu-ray y hoy en día te están haciendo que la vuelvas a comprar a través de iPhone digo de tu iTunes o de Amazon o lo que sea cada vez no es una ya el último chiste fue vamos a sacar los 50 clásicos de Disney entonces la gente va y lo compra y sacan juguetes de todo entonces estos cuates entraron en una maquinaria aparte con con Star Wars que pues es apelar a un público muy interesante a pesar de que fue una generación que pudo haber sido medio buleada o troleada en los 70's pues hoy en día tienen para gastar y comprar su sable y comprarse un Darth Vader en tamaño natural y en fin entonces la verdad es que es una persona muy rentable algo que se le juzga mucho es la compra de ESPN con los mismos cambios tecnológicos que se han dado lo último que leí es que ESPN es el último bastión que defiende la teleporcable en Estados Unidos si hoy en día la gente sigue contratando un paquete de teleporcable o directivi o demás es porque tiene ESPN está muy grabado en el chip del macho alfa dominante llegar y ponerle Sport Center hoy en día todos los suscriptores a estos tipos de tele de paga en promedio pagan 7 dólares a ESPN cuando están con paquetes de 10, 12, 15, 20, 30 dólares una parte importante se la lleva ESPN el tema son las desconexiones hoy en día ya es difícil a una generación llegar y poner esa cámara a la tele a ver qué hay vamos a ver Netflix qué te puede llamar la atención y ves lo que tú quieres entonces pues es una es una inversión que le ha estado costando en los últimos trimestres a mi pero porque nos movimos un poco un poco del tema pero bueno también a manera de consejo de inversión creo que hace mucho sentido la tesis de año con año van a sacar y sacan una nueva película y están en el público de los niños y están ahora con Star Wars y a pesar de que llevaras el tema de ESPN a cero pues habrá otro modelo en el cual puedan seguirlo cobrando o por lo menos ya sea pues no 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 tenga tanta relevancia en el precio de la acción entonces la primera va a comparar de la misma industria la segunda va a comparar el múltiplo histórico y la tercera puede ser para definir un precio teórico aquí tenemos un ejemplo que nos vemos que una empresa así se estuvo comportando el múltiplo a lo largo del tiempo que hoy en día estás a 15.5 veces trazamos una línea y decimos bueno en los últimos 5 años cotizó a 17.1 veces precio utilidad conociendo esta información el múltiplo actual es 15.5 que el precio es de 80 que hay 200 mil millones de acciones 260 mil millones de de market cap y una utilidad de 62 mil millones lo que muchos analistas hacen para determinar un precio teórico y son así vamos a poner este supuesto una utilidad objetivo vamos a poner el cambio de 69 mil millones este paso de aquí a cada oye tengo un estimado de utilidad para el próximo año a pesar de que puedo ser un plumazo puede sacar de Bloomberg los estimados el trabajo de un analista para determinar eso además de años bueno pero ahora si me pido hacer un modelo leer las cartas del director leer los en case leer todos los los transcripts de las llamadas de las empresas tratar de incorporar dentro de un modelo los movimientos macro que se están esperando para temas de tasas en industria cómo van a afectar a todos la estructura de costos que estás proyectando para una empresa hacer claramente en el modelo los cuatro estados financieros fijarlos que cuadren que no haya referencias circulares es parte de la charla del analista fundamental y llegas a un estimado de utilidad entonces cómo podemos llegar a un precio objetivo un precio teórico bueno utilizando un estimado de utilidad un múltiplo objetivo sería la segunda parte de nuestro supuesto si esta empresa llega a generar esta utilidad de 69.400 el próximo año y el múltiplo regresa a cotizar al promedio que lo ha hecho en los últimos cinco años de 17.2 con el que ahorita como decía el profesor de física despejamos el precio teniendo conocido el múltiplo objetivo podríamos llegar a un precio objetivo de 99 contra los 80 que estamos ya sí implica un potencial de apreciación de esta acción que se va a recargar de nuevo en dos supuestos que la empresa logre manejar logre alcanzar esta utilidad y el otro es que el múltiplo regresa un trabajo de estos supuestos la chamba de generar los 69 mil millones es de la empresa que haga las inversiones necesarias que tenga un buen desempeño durante el año y el otro es como las unidades de porte de apreciación que la empresa pueda llenar el ojo a los inversionistas y vuelva a cotizar a los múltiplos que estuvo haciendo durante los últimos 5 años otra manera de calcular precios teóricos y creo que ya son modelos un poco más elevados es el clásico discounted cash flow que como habrán visto en algunas de sus clases el valor de un activo está determinado por el valor presente de los grupos futuros traídos traídos a descuento de una tasa que refleje la estructura de capital el riesgo el valor del dinero en el tiempo y de las facturas entonces hay como verán la posibilidad de errores mucho más amplia primero atinan a los flujos después descuéntalos a la tasa adecuada entonces la verdad ah y vamos a ponerle una perpetuidad cuando cuando en un modelo en un discounted cash flow empiezas a estudiar la sensibilidad de ponerle al flujo de 10 años un crecimiento de una perpetuidad de 1.5 2 3 4 por ciento pues al final de cuentas verás que el número te puede dar lo que quieras entonces pero no por eso dejamos de hacer nuestro trabajo de una manera diligente y tratar de acercarnos un poco con la realidad viendo los factores de corto y mediano plazo yo creo que no sé si ustedes conozcan a Azwatthamodalan si tienen la oportunidad de ver es un profesor de NYU vamos a poner ese el apellido es como suena Damodalan y él tiene todo su currículo lo tiene en una página con todos sus libros al final de cuentas dice que es su pequeña venganza contra las editoriales y es alguien que aterriza mucho en los temas de evaluación de empresas ¿no? Valuation de Damodalan que es uno de los más utilizados y de ahí se va a otro paso más adelante se llama Dark Side of Valuation donde se anima a evaluar empresas que son complicadas lo que dice es que en un grupo de 50 MBAs les puede pedir a todos que hagan una evaluación de American Express o de Coca-Cola dice que la evaluación en el precio objetivo o en el precio teórico va a estar muy apotada pero cuando les das la vuelta y dices oye ¿qué tal que evalúan Uber? o ¿por qué no sacan una evaluación de Facebook? es cuando en verdad los pones a pensar y él la verdad es que se mantiene muy vigente hoy favorece mucho Facebook dice que es el próximo Google creo que tiene mucha razón en muchos aspectos también es una buena evaluación de Disney recomandos y parte de lo que evalúa Uber según él vale como 23 mil millones de dólares no 65 mil como apuntan las últimas rondas de financiamiento y él ha sido consistente él lleva bastantes años en temas de de finanzas tiene doctorado por Caltech pero él dice una de las empresas que le ha gustado mucho evaluar es Amazon así que para él Jeff Bezos es uno de los más grandes CEOs dice que si uno lee la carta del director de 1997 por lo que hay hoy en día dice que él ha cumplido he has delivered él ha cumplido todo lo que se ha prometido y su estrategia ha sido muy consistente claramente no no se hablaba de servicios de la nube en el 98 por ejemplo pero él sí dejaba muy claro yo voy por mercado voy a tener pérdida yo voy si quiero un mercado voy a tener que ser el que venda más barato y él plática cómo hizo su evaluación de Amazon en 1997 mucha gente lo que quiso evaluar con una .com cuando al final de cuentas es un retailer si le creías los números que él tenía en 10 años puede llegar a ser el cuarto más grande retailer del mundo y te empieza a platicar él es muy creyente de la narrativa para ser buena tienes que ser un buen narrador de hecho se llama su último libro no lo he leído es muy interesante y te mueve con la narración y te enseña los números en ese entonces las proyecciones de 10 años para Walmart todos los demás hoteles comentando ponía ahí en medio Amazon cómo le hago para llegar a ese número y te da una idea de cómo evaluar este tipo de empresas en el largo plazo y algunos factores importantes desde el punto de vista fundamental son los reportes de las empresas las empresas en México están acabando de reportar los números del cuarto trimestre tienen hasta el último día de febrero el primer trimestre lo reportan en abril el segundo trimestre en julio y el tercer trimestre hacia octubre dentro de los reportes muchas veces hay gente que se pregunta por qué si una empresa crece 30% de sus utilidades al día siguiente caen las acciones 5% y por qué otra empresa que cayó 2% de su utilidad ve el día siguiente aumentar en 8% esto es por el tema de expectativas contra resultados que alguien te platique las ventas mismas tiendas de Walmex aumentaron 7.8% en el cuarto trimestre y no te dicen nada necesitas un contexto de dónde vienen hacia dónde van y qué esperar los mercados tienden a adelantarse y son unos jueces muy duros tanto para arriba como para abajo cuando te sorprenden a la alza los movimientos son súbitos en la voz que fijarnos en los reportes pues claramente si pudiéramos hacer nuestro wishlist sería los crecimientos en ingresos que expandan márgenes que generen utilidad neta por Dios que haya generación de efectivo que reduzcan su deuda que mantengan su deuda que la palanca se ha liquidado y el famosísimo guidance muchas empresas a principio de año su cuarto trimestre te platican cuáles son sus expectativas para el siguiente año y es donde te van a decir bueno para el 2017 nosotros estamos esperando al tercer 5% de nuestro piso de ventas y si a eso le aumentamos un 3% de crecimiento de estas mismas tiendas en términos reales estaremos creciendo alrededor del 8% incluyendo la inflación estaremos hablando ya casi de un y demás entonces esa narrativa que traen las empresas pues trata de incorporar una estacionalidad de los diferentes modelos y también la expectativa de la empresa se compara con la expectativa de los analistas en muchas ocasiones lo que ha pasado con Apple es es que no se llevó a la meta de crecimiento a la guía de crecimiento en ventas de iPhones yo nunca he dado una guía no pero es que los analistas de Jeffers Jake Morgan Morgan Stanley Craig Swiss UBS todos esperaban lo que hicieran 18% lo que hicieron 12% entonces que nosotros no expresamos una guía entonces también cuando no cumples con lo que la gente espera que hagas pues eso también es uno de los peores jueces esto es de la manera de resumen un poco del análisis fundamental de las implicaciones dentro del mercado vamos a darle paso a ah perdón las noticias de funciones y adquisiciones estos son buenos tips el yo diría que el 90% de las dicen que hay que ponerle un sentido el 87% de las ocasiones cuando hay una fusión y adquisición la que sube la que ve una de esas empresas es la comprada una compradora pueden subir en precio las dos si es un muy buen día pero esto se debe a que muchas veces la empresa que es adquirida tiene que ser comprada un premio contra mercado si no simplemente alguien que le quiera comprar les empieza a comprar al mercado entonces es un punto relevante y el otro es by the rumors and the news si de repente una empresa empieza a subir 5% 7% 10% y uno de repente empieza a escuchar es que dicen que la van a comprar es que dicen que la van a comprar un momento cuando tú lo estás escuchando ya subió 10-12% ya es tarde entonces y ese día en la tarde la empresa va a comprar a la empresa un premio de 25% cuando su precio de cierre venía de ayer entonces ya lo que puedes tú llegar a aspirar al día siguiente es porque si no te atropellan ganarle un 3% de ahí a que se cumpla el plazo donde te van a comprar la empresa por eso es el buy the rumor ahora vamos a pasar al tema de factores técnicos los factores técnicos que generan el contexto año 2004 pues en egresado dentro de un área de análisis fundamental y lo primero que me dicen es el análisis técnico es el diablo es como adivinación es como si te dicen cómo vas a estudiar por las líneas de la mano o que te va a ir mal en la mano porque decidiste nacer en el solquismo el tema es que causa mucha curiosidad hay mucha gente que es consistentemente muy buena en estos aspectos si te vamos al punto de es que la acción va a subir porque hizo dibujó un triángulo isósceles no necesariamente se va a subir pero entonces tratamos de hacer un poco de sentido de esto y hay diferentes temas la teoría daba vamos a hablar un poquito de ella los soportes las resistencias la psicología la psicología del trader cómo se comporta cómo se van conformando los precios también una gráfica de precios se conforma por la participación de inversionistas de corto, mediano o largo plazo flippers day traders inversionistas institucionales entonces lo que tratan entonces lo que tratan es de determinar viendo las gráficas el precio con las de volumen cuáles son los momentos que se están haciendo tener claro que si en una gráfica vemos un punto donde una acción tocó 27 pesos es el perfeccionamiento de la oferta y la demanda alguien quiso vender esas 100 acciones de 27 pesos y existió alguien que con 27 pesos estuvo dispuesto a comprar entonces tiene una base muy relevante de psicología de behavioral finance y otra parte de medio de self-fulfilling profit si mucha gente empieza a ver los mismos trazos y las mismas gráficas pues puedes tratar de anticipar cómo van a actuar en diferentes canales tendencias y al final de cuentas también ayudan mucho a generar estrategias activas con las que los diferentes inversionistas se sientan como tratar de controlar el riesgo creo que sigue siendo el nombre del cuerpo vamos a ver un poquito acerca de la teoría DAO en esta gráfica bueno esto es lo conocido como gráfica de velas de las japonesas las velas que están rellenas fueron son días donde el precio cerró por debajo de la apertura y cuando el viceversa el precio cerró por arriba de su punto de apertura estas líneas se llaman sombras para lo que sirven es para gráficamente tratarte de hacer una idea de cómo estuvo el día en el trailing de esta misma acción por ejemplo de esta acción vamos a ver este día una vela con un pequeño cuerpo bajista cerró por abajo de su nivel de apertura el volumen fue bastante alto si vemos hubo aquí una caída fuerte un gap se llaman pero una caída fuerte contra el día anterior y cada quien se va haciendo su narrativa aquí abre el precio de la acción llegó a estos niveles máximos no cerró ahí llegó a unos mínimos no cerró ahí entonces lo que podemos suponer es llegó un punto tan alto donde la demanda por ese precio por esa acción ya no empataba yo a ese precio ya no voy a comprar y llegó un punto tan bajo donde la oferta dijo yo a estos niveles yo ya no voy a salir a menos teniendo eso como ya pregrabado ¿qué es la grafica blanca? ¿esta? perdón este es el volumen aquí estamos graficando el volumen entonces este es un punto relevante es un punto donde hubo bastante volumen y hubo un salto pero bueno ya que entendemos que representa cada una de estas velas vamos a la parte donde dice la teoría Dow que los precios de las acciones se mueven con tendencias bajistas salcistas o laterales y si el que puso esta teoría Dow es el que le da nombre al índice de Estados Unidos en el industrial Dow Jones ya con más de 100 20 30 años en suave habla también de que el precio lo refleja todo el precio de la acción ya está reflejando las expectativas de todos los analistas de todos los participantes y los cambios en las noticias va a ser lo que va a generar volumen así como la demanda sobre los mismos títulos aquí podemos ver una tendencia de corto plazo ahora existen tendencias de largo mediano y corto plazo y cuando se rompe una tendencia bajista nos dirán ¿va un alcista? no nada más sabemos que se rompe la bajista pero puede ser lateral o alcista mediano y corto y largo en este caso lo que estamos haciendo en una gráfica de un año aquí vemos como el movimiento fue bajista para trazar una línea bajista comúnmente lo que se hace es que te vas al punto más alto y lo apuntas con otra línea y terminas ahí tu trazo bajista y si es esta acción el precio de esta acción va a estar dentro de un movimiento bajista hasta que lo rompa aquí era alcista para hacer un trazo alcista yo busco solo las bases entonces si trazamos de este punto mínimo a este punto mínimo este dibujo vaya solo hay una línea que atraviesa dos puntos en un momento entonces si hubiéramos conocido esta acción hasta este momento oye pues invierte en esta acción y quédate en el movimiento alcista hasta que lo rompa para toda regla y una excepción aquí claramente lo rompió si cerró afuera para la siguiente salida pero una vez que uno identifica tendencias es una de las maneras más cómodas de poder hacer rendir un poco el dinero si dicen que los inversionistas seguidores de tendencia ellos si aplican el let it right que quedas en la tendencia alcista hasta que cerró aquí no se hubiera sacado en falso y aquí no se hubiera sacado de verdad es una manera de identificar y claramente todo a todo lo pasado se ve muy fácil pero en verdad si hay muchos de estos puntos que se confirman por ejemplo aquí en este momento pasando con soportes y resistencias en realidad si rompe a la baja te sales si rompe a la alza te subes porque va a iniciar un movimiento alcista ¿cómo se relaciona la psicología del trader con los soportes y resistencias? definimos como soporte a un punto bajo donde como ya habíamos mencionado los tenedores de las acciones ya no están dispuestos a vender ¿por qué tanta gente se puede poner de acuerdo? es raro en eso sí operamos como Lennings el seguir a las masas es algo muy relevante y los anclajes en términos numéricos los anclajes son muy marcados si alguien compra una acción en 11 pesos y va a tener una estrategia con stops y con objetivos yo no creo que mucha gente la quiera mantener si rompe 10 pesos ¿por qué? bites me o sea pero llega a suceder igual le fue un punto que se hará pero igual le haría un 10% bueno 9 cacho pero suele suceder y los soportes suelen coincidir también con números cerrados mágicamente también llegan a coincidir con los niveles de Fibonacci pero vamos a un ejemplo si nosotros tuviéramos esta gráfica hasta este punto trataríamos de decir oye ¿cuáles son los soportes o las resistencias que habíamos? un soporte es un punto que sirve como base fuerte bueno por este nivel quiso cerrar y vimos que rebotó vamos a trazar una línea a esta altura por ser ligeramente y después vimos como trató de superar los no toquen tal no los más grandes 62 trató de superar los 62 dólares y se regresó es más un día incluso operó por arriba y cerró abajo bueno vamos a suponer que esto va a ser una resistencia un punto donde la demanda dice ya no voy a pagar tanto entonces con estos puntos conocidos en mi mano izquierda le hemos trazado y pudimos haber determinado una estrategia viene en un movimiento alcista sobre este punto estamos determinando que va a ser un nuevo soporte y esta es una resistencia que le ha costado un trabajo diferentes inversionistas dirían pues vamos a comprar ahorita y si rompe el soporte no salimos y si llega la resistencia también no salimos entonces llegando a la resistencia ¿por qué? porque si se regresa pues ya le cobramos entonces el punto sería en qué punto vale más la pena que le ganes si llega la resistencia y le pierdas menos si llega el soporte un inversionista que busca tendencias te va a decir no quiero comprar hasta que rompa esta resistencia ¿por qué? porque ya fue un techo que dos veces me tocó cuando la rompa yo ya me subo y eso también se va digo yo determino que existen inversiones que buscan el swing oye ¿por qué estás comprando acciones de lata? no pues es que ya cae mucho oye ¿por qué estás comprando acciones de gruma? no pues es que lleva mucho rato subiendo ninguno de los dos es que tenga mucha razón y en ambos casos te puede funcionar o sea cuando cuando una acción ha caído lo que mucha gente dice es que ya está muy castigada y cuando una acción ha subido mucho es es que a los inversionistas les sigue gustando entonces ya para tratar de determinar te vas al fundamental oye pues es que ha subido mucho no y si se sigue viendo muy bien los crecimientos vienen muy buenos en ese caso oye es que ha caído mucho sí pero es que la situación se ve del poco o sea estos cuates no tienen para pagar esto el capital vale cero ya vendieron todos estos activos que tenían puede irse a cero entonces ese puede ser un factor importante para tratar de no buscar un swing una regla dice que una resistencia una vez que es superada o un soporte una vez que es perforado cambian de cambian de puesto una resistencia una vez superada se vuelve soporte si recuerdan el que estaba buscando la tendencia hubieran dicho no compro no compro no compro ah mira ya superó superó esta resistencia voy a comprar acciones y el que compró acá pues también aquí tocó pero no no cerró por debajo lo mantuvo y aquí dijo ah bueno ya voy a cobrar o lo que van a hacer es cobrar la mitad cobró la mitad y la otra mitad también porque este soporte esta resistencia se volvió soporte después digo ya si ya si puede operar que es muy colorido también es una manera de operar con soportes y resistencias otra herramienta que también suele servir son los promedios móviles los promedios móviles no tienen mucha maquia detrás bueno algunos sí pero los simple moving averages literal ¿cuál es el promedio móvil de 50 días? ah pues tomas el precio de los últimos el precio de cierre de los últimos 50 días lo divides entre 50 y aquí hay otros que son exponenciales que le dan más peso a las últimas observaciones igual se tratan de acomodar de largo, mediano y corto plazo en este caso he estado utilizando 3 a 50 6 a 44 hay gente que le gusta usar los números de temorache también para para estos de lo último que he usado es el exponencial de 8 días suele ser bien interesante para subir tendencias y en este caso por ejemplo el precio de una acción que está arriba de su promedio de corto plazo que está arriba del mediano que está arriba del largo dice que tiene un orden perfecto ascendente entonces es una tendencia alcista donde si tienes esas ganas vas a mantener hasta que se crucen los promedios tratan de matizar mucho de la volatilidad diaria que representan los precios y digo cuando estás en canal en movimientos laterales pues no te dicen mucho parecen cables ahí enredados pero también pueden servir como señales en este punto es que el promedio de corto plazo está logrando superar al de mediano plazo entonces puede ser un buen momento para participar oye vas a compartir si cuando rompa otra vez el promedio o si identificas un movimiento alcista dices es que chingas me fue el precio de esta acción yo quería comprar y no encuentro un punto cómodo después estás a decir mira en el último año el precio de la acción si ha perforado de corto plazo pero ha encontrado un muy buen soporte en el de mediano plazo probablemente si la historia de la acción no cambia la empresa la próxima vez que estés cotizando cercano a tu promedio de mediano plazo te voy a subir a la acción es esto digo todas estas gráficas fueron con precios diarios hay gente que opera esto con movimientos entraría con clics cada cinco minutos hay que tener en cuenta también el costo transaccional que puede implicar nosotros en general el costo un punto 25% por trade entonces alguien que diga bueno ya saqué punto cinco por ciento bueno pues que pagaste punto 25 punto 5 lo hiciste por nosotros pero la cosa es que tú generas ahí tu ganancia si lo haces entraría el regreso te sale en la mitad o sea punto 25 de ida y la vuelta punto 12.5 punto 37.5 son los precios por medio y vaya eso es un poco por ejemplo parte de las estrategias que nosotros generamos que las activas es tratar de fijar los stop losses y los objetivos de manera asimétrica nosotros periódicamente emitimos algunas ideas de inversión donde claro nos fijamos solo en las que fundamentalmente nos gustan y ya tratamos de buscar el buen timing a estos nombres entonces lo que tratamos de determinar es vamos a comprar una acción vamos a fijar un stop en un 2-3% de pérdida o 4% luego en volatilidad sino nada más en la crono y vamos a tratar de ganarle 1.5 dos veces lo que gana así para si no eres muy bueno o si la suerte no está de tu lado si le atinas 50-50 si ganas más cuando ganas que cuando pierdes vas a tener un resultado positivo si ganas más cuando ganas que cuando pierdes pero pierdes mucho muchas veces no se puede hacer pero hay que tratar de tener nuestra tecla acotada en ese aspecto mucha gente lo primero que hace es graficar semanalmente los mercados y hay que ver si existe una tendencia alcista o bajista y de ahí se va a checar cada uno de los emisores en este caso el IPC35 está pesado hay otras reglas como la gente no abras posiciones en empresas que no han reportado si existe incertidumbre por ejemplo por ahí de enero abrimos mediados de enero abrimos una posición en Alpec y dijimos bueno nuestro precio que llegó creo que 26.90 o 26.70 no nos acabamos a salir nuestros top estaban en 24.10 estaban en 24.10 y Antier sí Antier reportó y todos sus subsidios y Antier durante el día estuvo muy presionada y en 23.80 dijimos bueno vamos a tomar la pérdida se perforó el stop loss cuando nos ponemos de necio las cosas pasan mal entonces de verdad pues tenemos ahí una minusvalidad de 8% ¿qué pasó? reportó la tarda reportó fatigo de una guía muy por debajo de lo que esperaban los analistas y el día de ayer las acciones de Altec cayeron 10% yo no estoy nada orgulloso de decir bueno tomamos un stop que era de menos 4 nos salió como de menos 6 estoy muy orgulloso de decir seguimos con disciplina esto y no nos metimos otro 10 abajo de gratis entonces la disciplina es la disciplina te va a cuidar en esos aspectos y dentro del tema de behavioral behavioral finance y economics mucha gente que menciona perder 10 dólares te va a doler el doble del gusto que te daría ganar 10 dólares entonces ¿cómo estamos nosotros hardwired? somos aversos a las pérdidas y otro ya es un tema más personal y con la gente que lo comento yo tengo una inversión tengo un objetivo vamos a hacerlo simétrico más 10% y menos 10% cuando voy en más 8% me entran unas ganas de cobrar cuando voy en menos 12% me entra la esperanza las cosas se van a arreglar y eso es nuestro peor enemigo lo importante no es cuánto ganas cuando ganas sino cuánto pierdes cuando pierdes eso sería otra de las recomendaciones control del riesgo al final de cuentas también en el análisis tengo que meterme un poco de los flujos y rebalanceos hoy en día con la aparición de los ETFs y la cantidad inmensa de capital que se está manejando a través de estos instrumentos que son indisados no hay ninguna no hay mucha ciencia activa si dicen oye el IPC cómo está compuesto 3 de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y lo replica no se pregunten cuando hay cambios en las composiciones de esos índices es una cantidad desaforada de flujos que se van hacia esos móviles eso suele también generar movimientos muy fuertes en México el IPC se cambia de composición una vez al año y es como la liga de ascenso y descenso salen 3 o 2 dependiendo de qué tanto se operaron durante el año y es impresionante ver los flujos y los movimientos que se dan también by the rumors of the news se avisa desde el último día de agosto no si con los datos de julio durante agosto te dije a partir del 1 de septiembre la muestra va a cambiar de esta manera en ese inter ya se está viendo cuáles van a entrar cuáles van a salir uno puede hacer el cálculo de chacharronero y por qué por flujos entonces flujos y rebalanceos en índices también suelen tener suelen tener indicaciones importantes a los precios de las acciones para que estén pendientes gracias aplausos Gracias.